Soy el Pastor Oscar Hernández desde la ciudad de Cuautla, Morelos, teniendo como siempre el placer, el gusto de poder saludarte en este hermoso día, que sin duda alguna nuestro gran arquitecto, supremo maestro, ha hecho algo impresionante para nuestros ojos. Siempre que miro al cielo por las mañanas, cuando salgo a caminar, le digo a nuestro Dios, wow, tienes una imaginación y creatividad única para hacer cosas increíbles y nunca repetidas. Bueno, ese es el Dios en el que creemos, nuestro Dios, nuestro Papá, nuestro Sustentador y como usted lo aprecie de manera personal. Nosotros ya, con gusto, entusiasmo, nuestra tarea es la de compartirte un mensaje que edifique tu vida y espero que se cumpla ese propósito en esta ocasión también. Nuestro tema, Sanando al Corazón, Proverbios capítulo 4, verso 23, es la base. Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Lo repito. Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Quizás te pregunta si sanar es realmente posible, aunque sea sanación física, espiritual o emocional, todos estamos buscando desesperadamente alivio. Siendo la cruz un acto único de redención, las palabras finales de Jesús se hacen cruciales para sanidad diaria de todo ser humano. En Mateo capítulo 27, verso 46, encontramos una de las últimas palabras de Jesús preguntando eso. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En su Deidad, Jesús conocía el corazón y la mente de Dios. No necesitaba preguntar por qué realmente, pero Jesús también fue un hombre. Sí, sí, me gusta esa declaración que hacen los eruditos en la Biblia, que Jesús al estar aquí en la tierra fue 100% Dios, pero también 100% hombre. Sintió dolor como nosotros lo tenemos. Es un consuelo saber que en su momento de peor sufrimiento tuvo que preguntarle a Dios por qué. Pero al preguntar por qué, Jesús nos dio permiso de traer nuestras preguntas duras también a nuestro Padre Celestial. Por eso este hecho, no necesitamos avergonzarnos de nuestras propias dudas y miedos. Dios no se molestará, créamelo, porque necesitemos de sus respuestas ante nuestras interrogantes. De hecho, nuestras preguntas más complicadas deben de ser lo que nos acerque más a Él. Si estuvieras parado o parada ante Dios ahora mismo, ¿qué le preguntarías? Satanás controla lo que mantenemos oculto, pero cuando sacamos nuestras heridas a la luz, Satanás ya no tiene poder sobre ellas. Jesús, simple y sencillamente, es la luz. Cuando reconocemos nuestro dolor, Él comienza a sanarnos. Adelante, sí, pregúntale. La respuesta de Dios y su presencia son una forma de sanar tu corazón herido. Lo segundo para sanar tu corazón, escoge perdonar. En Lucas 23, 34, menciona otra de las últimas palabras de Jesús que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras acercaban los clavos a sus manos, Jesús habló fuertemente, Padre, perdónales. Él se negó a que la amargura echara raíces. Sospecho que nos enseñaba que mientras más pronto perdonemos, sí, muchísimo mejor. Quizás alguien que se suponía que te protegiera y te mantuviera seguro, segura, terminó hiriéndote. Abusó quizás de ti, destruyó tu seguridad. Puedes estar pensando, creo que es imposible perdonarlo. Tienes razón, sí, todos tenemos la razón. No creo que podamos perdonar en nuestra propia fortaleza. Necesitamos pedirle a Dios, nuestro Padre, que nos ayude. Saca a las personas de tu radar y ponlos en el radar de Dios. Sí, me estoy refiriendo a esas personas que necesitas perdonar. De esa manera, te estarás liberando. Consejo más para sanar nuestras heridas en el corazón con parte del Evangelio. Lucas 23, 43 nos da estas palabras de Jesús. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús al malhechor. Uno de ellos, colgados al lado de Jesús en la cruz, entendió que su pecado era quejarse de sus problemas y Jesús era su única esperanza. Él dijo, Jesús, recuérdame cuando entres a tu reino. Y Jesús respondió, haré más que recordarte. Te llevaré conmigo. Mientras moría, Jesús, que hermoso, aún tenía la intención de salvar a otros. Él nos modeló para ayudar a otros en medio de su propio sufrimiento. Tu dolor te da el derecho de ser escuchado. Cuando compartes el Evangelio, tu dolor, tu dolor tiene propósito. Y por último, aconsejo, asegura tu espíritu para sanar tu corazón. En Lucas 23, 46 vemos una palabra final de Jesús que dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta no es solo una frase que Jesús dijo porque estuviese muriendo. Él estaba citando una frase que los niños judíos repetían antes de irse a dormir, perteneciente a Salmos 31. Sí, enseñándonos a usarla a diario también. No puedo describir el alivio que me da saber que mi padre está sosteniendo mi espíritu frágil en sus manos fuertes y también amorosas. Puedo comenzar a respirar otra vez. Puedo comenzar a pensar otra vez. Puedo dar un paso adelante y seguir moviéndome. Conclusiones La próxima vez que Satanás te recuerde las heridas de tu pasado, intenta diciendo, Padre, venda mi herida. Te la doy para que la sostengas. Estás sano y salvo en las manos de tu padre. Recuérdalo. Él es el único que puede sanar tu corazón herido. Tener un corazón sano es una prioridad en aquel que sabe apreciar la vida. Toma la decisión de mantenerte sano. El perdonar es una decisión para que nuestro corazón esté libre de ese sarro que suele convertirse en odio y rencor. Un corazón sano está exento de enfermedades y desequilibrios que a la larga pueden causarles tragos en la vida. Decide guardar tu corazón. Reflexiona. Jesús es el modelo a seguir para mantener un corazón sano y libre de contaminación. ¿Cuál es el estado de tu corazón de manera física y emocional? En muchas ocasiones nuestro dolor terrenal es usado para bendecir a otras personas cuando les compartimos del amor de Dios. ¿Estás compartiendo de ese amor a la gente que te conoce? Un corazón sano ayudará a corazones enfermos a sanar. ¿Estás listo para ser instrumento de bendición? Espero que sí y que este mensaje sea de utilidad a tu vida como es mi propósito al compartirte estos devocionales. Sanando al corazón. Nadie quiere tener un corazón enfermo. Pero pocos hacen por restaurarlo, sanarlo, aliviarlo. Y hoy hemos aprendido que a través de las palabras de Jesús encontramos consejos exclusivos para ayuda de nuestro corazón. Así que, ¿tienes algo que preguntarle a Dios? Pregúntale, Él no tiene problemas con tus preguntas. ¿Tienes alguien que perdonar? Perdónalos, sácalos de tu radar y déjalos en el radar de Dios. ¿Tienes alguien a quien compartirle el Evangelio? Compártelo, aún en los momentos difíciles de tu vida. Y por último, asegura en tu espíritu. Vamos. Es una forma de mantenernos sanos. Y acuérdate que un corazón sano puede ayudar a un corazón enfermo. Que el resto de este día sea formidable para ti. No tengo más palabras que agregar a este mensaje que ha sido claro. Y solo deseo que, si Dios nos concede vida el día de mañana, volverte a encontrar para escucharnos en un devocional más, bajo la unción del Espíritu Santo. Hasta pronto. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias.